Hoy camino junto a ti, puedo verme alrededor, y todo lo que antes fui Hoy comprendo quien yo soy, hoy llevo mi misión, y lo que me trajo aquí Hoy que no entiendo, es que viste en mi Si solo soy, al respecto y gritante, una persona de lo más normal Si solo soy, al respecto y gritante, una persona de lo más normal Y yo soy, que fue lo que viste en mi Dice, que tú eres un gigante, que tú eres un sabio Pero aún no entiendo, y comprendo, que tú tienes un plan Que tienes todo listo, lo que aún entiendo, es que viste en mi Si solo soy, al respecto y gritante, una persona de lo más normal Si solo soy, al respecto y gritante, una persona de lo más normal Y yo soy, al respecto y gritante, una persona de lo más normal Tú me perdonas sabiendo que voy a fallar Tú me levantas y me haces sonreír Lo que no entiendo es que viste en mí